Una persona resultó prensada en el accidente de carretera a Chapala. Durante la tarde de este viernes se recibió a la línea de emergencias múltiples reportes donde referían de un fuerte accidente sobre carretera a Chapala, haciendo mención que en uno de los vehículos involucrados se encontraban personas prensadas en su interior. Fue una camioneta de la empresa Acuavilla la que terminó impactada en la parte trasera de este vehículo de carga pesada, de tal manera que al arribo de Protección Civil y bomberos de Tlaquepaque realizaron maniobras de rescate, ya que el conductor de esta camioneta se encontraba prensado con la parte inferior de su cuerpo entre los fierros de esta camioneta. En un escalofriante escena se observó cómo los bomberos utilizaban la quijada de la vida para trozar los fierros de esta carrocería y así conseguir la liberación de este hombre herido. Los servicios médicos se hicieron presentes para brindar la atención a las dos personas que se registraron lesionadas en este accidente. Asimismo, el conductor de la camioneta Acuavilla tuvo que ser trasladado hasta una unidad médica debido a la gravedad de sus lesiones, en estado de salud regular. En cambio, el copiloto que iba a bordo de esta camioneta permaneció en el lugar para realizar el llamado a su empresa y a su aseguradora, esto junto al conductor del vehículo de carga pesada. Agentes viales se hicieron presentes a la altura del tapatío, en dirección hacia periférico sobre los carriles centrales de esta carretera para realizar el cierre a la circulación en los carriles donde se había suscitado este accidente, ya que ambos vehículos permanecieron obstruyendo la vialidad para que las autoridades realizaran el debido peritaje. Las aseguradoras de ambos vehículos se hicieron presentes para cuantificar el total de los daños y así conseguir la autorización de los elementos viales para poder retirar estos vehículos de la carretera. Reportó Sofía Machet. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.